And bad mistakes I've made a few I've had my shadow And kicked in my bed But I've come through Solamente desearles En esta oportunidad A todos ustedes Sobre todo en esta oportunidad Estamos en unos cuantos días Para poder terminar nuestra carrera Que estos semestres Que han descubrido tan rápidamente Hagan servir bastante provecho Para todos ustedes Que durante su permanencia Acá en su casa madre Que es guía Y a través de lo que es la carrera profesional De guía de los edificios Hagan servido para poder cubrir Todos sus objetivos Todas sus experiencias cubiertas Y lo que ahora De acá para adelante Ya no solamente va a ser Que los profesores La profiliana La profiliana O mis personas Estemos detrás de ustedes Acá ya la responsabilidad es Vuestra Ahora sí la pelota Es que fue esta cancha Vale tener mucho De cada uno de ustedes Para que puedan Llegar a cubrir Nuestras expectativas Como profesionales Y adelante No será Hoy día La última vez Que nos veamos Porque siempre Hay muchos momentos Que de repente Nos vamos a ver En nuestra carrera Fuerde cenar Bueno En su rech En la junta O en otro tipo de momentos De verdad Me siento muy triste Y a la vez muy feliz De haber terminado La carrera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!